escribir por simple inspección el resultado de. Profesor, decimos solución. Este es un binomio cuadrado perfecto. Diez x cubo menos nueve x y a la quinta, al cuadrado. ¿Qué diríamos? El primero al cuadrado. Menos, si es menos, el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Al resolver diez al cuadrado es cien. Tres por dos seis x a la sexta menos diez por dos veinte, veinte por dos o nueve por nueve por dos dieciocho más el por el diez ciento ochenta x cubo por x x a la cuarta digo tres más uno cuatro el y a la quinta se junta porque no tiene otro y más nueve al cuadrado ochenta y uno x acá es uno por dos dos y cinco por dos diez y esto sería la respuesta entendamos profesor que si yo digo a la n por a la p es igual a n más p si yo digo a la n elevado a la p esto es a n por p ya sabes sigue repasando y tendrás éxito el día de mañana que si yo digo a la p la p es igual a la p